Cuando yo viví en la bonga, cuando yo viví en la bonga, en casebareque y sin luz, las fiestas eran divinas porque eran hasta amanecer, no tenía celular. Un cordial saludo, nos encontramos desde el territorio ancestral de San Basilio de Palenque, exactamente en el sector de la bonga de San Rafael. La bonga de San Rafael es un sector de ese territorio que ha recibido parte de las familias desplazadas de la vereda La Bonga. Para contextualizar un poco, la vereda La Bonga está ubicada a 12 kilómetros del casco urbano de San Basilio de Palenque y sufrió un desplazamiento hace 21 años. Sus habitantes luchan desde entonces por reivindicar sus derechos, por ser actores, constructores de paz y por generar procesos de memoria que terminen dando como consecuencia la posibilidad de retornar al territorio y desde allí construir un proceso y un proyecto de vida anclado a su memoria, a sus ancestros, a su tierra y desde luego a su proyecto de felicidad. Una de las personas que más ha jalonado este proceso en todos estos años es Janet Santana. La señora Janet Santana, bueno, hemos hecho infinidad de trabajos en donde hemos podido también documentar todo este proceso, pero va a ser muy importante que hoy nos cuente y nos contextualice qué sucedió en La Bonga en un primer momento, en qué momento se encuentran hoy, cuáles son las luchas de resistencia de hoy y además de todo, la mujer como afirmadora, esa mujer bonguera que es afirmadora del territorio, que es constructora, resistente a una cantidad de procesos, una luchadora. Entonces vamos con la primera parte, la historia de La Bonga que es muy importante que quien nos esté viendo en cualquier parte del mundo la pueda conocer. ¿Qué sucedió hace 21 años? Buenas tardes, mi nombre es Janet Santana Heraso. Quiero comenzar diciendo, La Bonga es un pedacito del territorio palenquero, que queda a 10 kilómetros del casco urbano de San Basilio de Palenque. La Bonga queda entre el municipio de María la Baja y el municipio de San Juan de Ponuceno, sabiendo que es un territorio palenquero. La Bonga para los grupos a margen de la ley era un paso. Si usted entra por San Juan, llega la Bonga. Si coge por María la Baja, llega la Bonga. Si coge por San Basilio de Palenque, también llega la Bonga. Así que era un corredor de los grupos a margen de la ley desde los años 90, que tengo el conocimiento que desde allí comenzaron a entrar los grupos a margen de la ley del territorio. Por eso fuimos resistentes de toda esa violencia que hubo en ese territorio, de San Basilio de Palenque y especialmente en La Bonga, porque la Bonga es una vereda y hay mucha montaña. Por eso eran pasos de los grupos a margen de la ley, porque tenían mucho espacio en de ocultarse. ¿Cómo se da ese proceso de ese momento, de ese desplazamiento? En el 2000, nosotros tuvimos dos desplazamientos. Mi familia no, pero la comunidad sí tuvo dos desplazamientos. Cuando se desplazan, Manpuján, María la Baja y Arroyón, Dosan, Cayetano. Ahí la Bonga también se desplazó, pero la Bonga retornó. Y ahí, en el 2001, es que entonces nos mandan unos pampletos diciéndoles que desocupáramos la vereda en 48 horas. Nos desocupamos en 24. Bueno, ¿cómo ha sido la vida desde entonces, la vida de los bongueros desde ese momento que, bueno, llegan al casco urbano de Palenque, otros van a la pista, esa división de familias, esa fractura del tejido social? Es una lucha, ha sido una lucha, porque desde que llegamos al casco urbano de San Basilio de Palenque, ha sido una lucha para el bonguero, porque antes, 20 años atrás, ser desplazado no era fácil. Ser desplazado era porque fuimos autores del conflicto, porque le apoyamos, porque todos fuimos señalados en la misma comunidad de San Basilio de Palenque. Y nos tuvimos que meter en el colegio bachillerato de San Basilio de Palenque, que hay uno como mujer fuimos muy maltratada y sufrimos mucho como mujer también ese paso. Bien, ese tema de la mujer bonguera, y usted específicamente que ha jalonado con mucha fuerza y mucha energía, pero también con momentos difíciles para ese proceso, usted es un referente de su comunidad y, por tanto, es un referente de este país en términos de construcción de paz. ¿Cómo lo ha vivido la mujer? La mujer bonguera ha sufrido mucho porque la mujer bonguera era muy campesina y la mujer bonguera cultivaba en el territorio de la bonga. Hoy, cuando llegamos a un casco urbano a 10 kilómetros de nuestra tierra, ya se nos hace difícil, ya no volvimos a más de casa, los adultos mayores ya no pudieron trabajar más, así que fue muy difícil. La mujer, el hombre campesino de la bonga ya no generó el recurso que vivíamos allá, que teníamos allá como bonga, así que eso, por eso sufrimos mucho como mujer, como familia, como hija, como madre. ¿Cómo cree usted que el proceso se está llevando hoy ante los organismos del Estado y ante toda esa reivindicación de derechos por los cuales usted, en el liderazgo de su comunidad, ha ido jalonando? Bueno, estamos en el proceso de reparación colectiva, en todo el territorio de San Basilio de Palenque, y ahí hemos luchado para jalonar cosas para nuestra vereda, aunque no ha sido fácil, ni nos van a reparar todo lo que hemos perdido, pero ahí vamos en el proceso. ¿Qué posibilidad hay y cómo ustedes sueñan ese retorno? ¿Si es posible o cada año que pasa, cada día que pasa, digamos se debilita más esa posibilidad? La veo debilitada, pero la gente con ánimo, pero con todo lo que está viviendo, que el conflicto no se ha acabado para nosotros, que no se ha acabado en el país, yo creo que está difícil, pero la gente, mucha gente está positiva. ¿Cuáles son las actividades que ustedes han hecho para generar ese retorno? Sé que hace algunos meses atrás se hizo, digamos que una especie de retorno a la comunidad, fueron muchísimas personas a ese territorio, y se trató de recuperar la vida cotidiana que se tenía antes en el territorio. ¿Usted cómo mira todos esos mecanismos, esas metodologías que son propias de los bongueros, para poder resistir y tener un reencuentro con la tierra? Hemos retornado laboral, laboral porque estamos yendo a trabajar nuevamente en nuestra tierra, en nuestra vereda, pero es muy bueno volver a nuestra tierra, porque la tierra para el bonguero es nuestra madre, porque de ahí consumimos lo que comemos, lo construimos allí en nuestra tierra, así que por eso es muy bueno el retorno, y comenzamos a trabajar el retorno, pero con la reparación colectiva de San Basilio de Palenque, que quedó como un poco congelado, pero este año nuevamente lo vamos a seguir implementando para que se siga de eso. ¿Qué cree usted que se perdió, que se llevó el conflicto armado en el territorio de la bonga? Se perdió mucho, se perdió la unión, que era algo muy importante en nuestra comunidad, porque tan unidos que estábamos, allá no había un centro de salud y los enfermos nos traíamos en hamaca, traer a un enfermo a 10 kilómetros, se necesitaba mucha unión entre la familia, ese conjunto de ser solidario uno con el otro, eso se perdió, que hoy estamos aquí en San Basilio de Palenque, acá un enfermo lo traemos en una silla, y la gente, todo el mundo está sentado en su casa, para mí se perdió esa unión, ese afecto que teníamos entre nuestra comunidad. La solidaridad, la seguridad alimentaria también. La seguridad alimentaria también, ya no es lo mismo, ya no comemos lo que comíamos allá, cambiamos el hábito de alimenticia. ¿Cuál es la propuesta de paz del bonguero? Porque ustedes son constructores de paz. Sí, somos constructores de paz, en especial Llanes Santana es constructora de paz, porque nosotros vivimos muy maltratadas, aquí en el casco urbano de San Basilio de Palenque, y he aportado para que todo esto se dé, porque yo siento que con contar mi historia, yo estoy construyendo paz, porque cuando cuento mi historia, me relajo, me sano, y eso me ha generado afecto para seguir trabajando en comunidad. ¿Cómo es la vida hoy, en el territorio de la bonga de San Rafael, que es el sector en donde está asentada la comunidad, en una parte, porque en otra parte está en la pista, que es un sector de San Pablo, del municipio de María la Baja, pero ustedes que están aquí, que han vivido todos estos años acá, que ya se han ido integrando y compenetrando con la comunidad de San Basilio de Palenque, y que muchas cosas se han superado, usted, ¿cómo define y cómo caracteriza la vida de ustedes hoy en día, en su sector de la bonga de San Rafael? Es muy difícil, todavía yo lo siento que es difícil, difícil porque hoy la economía no está un 100%, no tenemos una vía, que el campesino no se necesita una vía, gracias a Dios, yo creo que ya este año sí se va a dar, y yo creo que mejoraría la calidad de vida del bonguero para el tránsito de nuestros campesinos, que para nosotros somos muy importantes. ¿Cuál es el mensaje que usted tiene como mujer líder de este territorio para el país? Yo creo que para que haya una paz, debe haber justicia, verdad y reparación y no repetición, yo creo que con esos cuatro o tres elementos que dije, para mí hay paz. Bien, bueno, son las historias entonces, desde el territorio de la bonga de San Rafael, aquí en San Basilio de Palenque, con una mujer emblemática, con una mujer referente, constructora de paz, gestora de paz, de una condición humana muy profunda, y a la que yo considero, bueno, conozco ya hace varios años, el país debe escuchar. Y son las historias que Colombia, a las cuales debe darle el frente, debe darle la cara, y poder interactuar también con ustedes, desde diferentes entornos, poder saber que hay una Colombia que también se gesta, y se sueña desde los territorios. Yo quisiera por último, y para cerrar, su sueño, cómo se sueña, en adelante. Mis sueños, es volver a tener mi veje, en nuestra bonga querida, para mí es volver a mi territorio, ya de pronto con un hijo profesional, que está en la ciudad, ya es más difícil, como mi compañero, va a ser mucho mayor de edad, estoy construyendo una finca de coco, que yo creo que esa es mi pensión, así es que allá en mi finquita, que estoy construyendo poquito a poquito, y yo creo que si la logro conseguir, voy a tener una pensión, con lo poquito que hemos hecho y construido. Son los sueños de felicidad de una colombiana, que centra su proyecto de vida, en la posibilidad de la tierra, y en la posibilidad de estar en su lugar ancestral, en donde se puede conectar, con su familia, con su historia, con su memoria. La tierra es vida. La tierra. Para mí es vida. La tierra es vida, dice la señora Janet, muy amable. Señora Janet, muchas gracias, como siempre. Gracias a usted, y para mí es un honor poder conversar con usted, poderla escuchar, y sobre todo dar a conocer, este tipo de perspectiva de país, que siempre he considerado, Colombia debe escuchar. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.